La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas lanzó hoy la iniciativa Cuidado con el Sexting, segunda etapa de la campaña Cuidado con el Rooming, con la que se pretende evitar que los jóvenes y las niñas sean víctimas del intercambio de material audiovisual de contenido sexual, una práctica que sea facilitado con el desarrollo de los dispositivos tecnológicos. De tal cuenta, el proyecto como una oportunidad para combatir los delitos de violencia, explotación y trata de personas, en especial los relacionados al envío de mensajes, fotos o videos con contenido sexual. La presentación de esta cruzada se realizó en el Instituto Tecnológico de Computación, ITC, donde las autoridades compartieron con los alumnos las recomendaciones para evitar el daño a la integridad por el mal uso de los medios tecnológicos. A decir de Odilia Lima, subsecretaria ejecutiva de la ESBET, el sexting es uno de los problemas más frecuentes que afecta a la niñez y a la adolescencia. Enviar fotografías, selfies por medio de un dispositivo móvil o por medio de una computadora. Usualmente lo hacen los jóvenes y eso pues es, venimos el día de hoy para poder prevenirlos que la vulnerabilidad que significa el estar enviando fotografías sexuales por medio de estos dispositivos. Nuestra prevención, sensibilización es principalmente a niños, niñas, adolescentes que son las personas más vulnerables en el tema, ¿verdad? Son las personas que pueden ser víctimas de estos delitos, pues entonces y como usted sabrá, ellos están muy contextualizados en la tecnología moderna, entonces pues prevenirlos a que puedan usar la tecnología de una forma responsable. Nuestra prevención, sensibilización, 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 sensibilización,